Este sueño es muy extraño, casi real. Y aún así, el búho de cuatro alas que estás viendo claramente no puede existir. ¿Qué haces en esta isla desconocida? Hay más gente contigo, y parecen tan desconcertados como tú. ¡Tienes que salir de aquí! Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo y presentación, vídeo y reseña de Dreamrunners. Un juego de dos a cuatro jugadores con partidas de oración aproximadamente de unos 30 minutos y a partir de ocho años. He editado en castellano por Zacatruz y Brain Picnic, que aquí le mandamos un saludo. Y su autor es, esto sí lo tengo que tener aquí en la chuletilla, es Johan Dufour, e ilustrado por Jade Mosch. Bueno, pues tenemos un juego familiar muy sencillito en el que tenemos que intentar, pues, conseguir esos puntos de sueño, que al final de la partida el que más puntos de sueño tenga, pues será el ganador. A través de unas cuadrículas que tenemos que formar cada uno con nuestra agilidad, intentar tapar las pesadillas para que no nos quiten puntos de sueño y con ellos nos despertemos, e intentar recoger, pues, esos premios que nos van a dar, pues, que ese sueño sea aún más profundo y con lo cual al final de la partida seamos el ganador de este Dreamrunners. Bueno, una vez he hecho un pequeño resumen, vamos a ver cómo se juega y después damos la opinión. Bueno, pues ya estáis viendo en la pantalla cerita el despliegue de todos los componentes y lo primero que vamos a hacer es ver el setup inicial. Lo primero que vamos a hacer, bueno, cada jugador va a coger su, su, digamos, su marcador con una fichita de su color, que la va a poner en el 20, de hecho aquí sale el 20 con un color más oscurito para que sepamos que hay, y la otra ficha la vamos a colocar en el tablero central en los 0 puntos. En función de número de jugadores, pues, cada uno cogerá su ficha y la pondrá aquí y su tablero. Además, cada jugador va a empezar, pues, con dos moneditas de estas y un set de sus cuatro fichas para tapar esas cuadrículas que hemos dicho, que por detrás, pues, se diferencian con las estrellitas del color de su tablero que viene aquí. Entonces, la partida va a durar ocho rondas y al final de la partida que más puntos de victoria tenga, pues, se ha ganado. Si a lo largo de la partida algún jugador despierta y llega aquí con esta ficha, digamos que se despierta y queda eliminado de la partida. Pero bueno, ya os digo de primeras que eso es difícil que pase. Bueno, pues, entonces, como hemos dicho, lo primero que vamos a hacer es, cada uno, pues, va a tener su set de losetas y cosa importante que tenemos que saber de las losetas, pues, tenemos las manos rojas, que son las que nos van a evitar de las pesadillas, y las manos verdes solas, que significa que vamos a ganar recompensa, y aquí con un por dos que vamos a conseguir la recompensa por dos. Y algunas losetitas tienen una ilustración con lunas, que eso son al final de la partida, si estas losetas las continuamos teniendo al final de la partida, nos va a sumar los puntos de victoria a lo que tengamos en nuestro tablero personal, aquí, y las lunas que tengamos, pues, en nuestras losetas que hayamos conseguido a lo largo de la partida. En el tablero central, pues, vamos a colocar los diferentes cofres que tenemos, tenemos los cofres más básicos, luego estos, y estos son, para mí, los mejores. ¿Por qué? Porque estos son los únicos donde vamos a encontrar puntos de estos que nos van a hacer subir el sueño y, con lo cual, ganar puntos de victoria. Aquí colocaremos todas las losetas que nos sobran, menos las iniciales de los jugadores que nos estén jugando, y pondremos una boca arriba, que estará disponible, pues, para que las compremos al final de cada una de las rondas que vamos a ir jugando. Vale. Además, tenemos un montón de, pues, digamos, de láminas, ¿vale? De cuatro niveles, y vamos a coger cuatro, o sea, dos de cada nivel boca abajo. Algunas de ellas, tres de cada nivel, tienen una estrellita aquí abajo. Eso significa que son un poco más complejas, y recomiendo al juego que si es la primera partida, pues, que no uséis estas cartas, estas láminas, para vuestra primera partida. Pero bueno, en fin, se barajan las cartas y se ponen dos boca abajo del nivel 4 abajo, las que nos sobren del nivel 4 no las necesitamos, luego lo mismo, otras dos del nivel 3, y las que nos sobren también fuera. Lo mismo con el 2, otras dos, y con el 1 exactamente, pues, más de lo mismo. Dos y ya está. Y ya tendríamos preparado lo que es el setup inicial de la partida. Bueno, aquí colocaremos estas fichitas, estas cuatro que se van a colocar aquí, luego las llaves y, pues, la moneda de cambio, el dinero. Vale, ¿cómo se juega? Pues esto es muy sencillo. Cada ronda, como hemos dicho, va a durar ocho rondas, y al principio de la ronda se va a colocar esto, boca arriba, a la vez, o sea, para todos, en el centro de la mesa, y cada uno en su zona de juego tiene que intentar con las losetas que tenga, al principio tenemos solo la inicial, pero luego vamos a poder conseguir más y vamos a tener muchas más posibilidades, tenemos que intentar, pues, tapar el 4, o sea, el cuadro de 3x3 con todas las fichas. Entonces, todo lo que sea tapar el cual, que se nos quede algún espacio vacío dentro de la cuadrícula, y todo lo que sea salir de la cuadrícula, son puntos negativos. Imaginemos que yo completo mi cuadrícula y que la pongo así, con lo cual, aquí estaría perdiendo un punto porque me deja un espacio dentro vacío, y otro punto porque estoy fuera de la cuadrícula con un espacio. A ver, esto es un poco absurdo porque evidentemente lo pondría así, ¿no? Pero es para saber el tema de la puntuación porque nos va a bajar. Entonces, como hemos dicho, esto lo vamos a colocar y cada uno en su turno tiene que intentar, pues bueno, intentar tapar las pesadillas que son las rojas e intentar, pues, conseguir el máximo de cosas que le puedan venir bien. ¿Qué es lo que nos interesa en este juego? Bueno, pues si conseguimos cuatro fichitas de estas de distinto color, cada vez que las tengamos, ¿vale? Cuando las vayamos consiguiendo, las vamos a ir colocando en nuestro tablerito, y cada vez que tengamos cuatro de distinto color, un set diferente, entregamos y subimos la fichita un espacio. Esto, si nos damos cuenta, ir subiendo por aquí, pues nos van a dar puntos. Aquí sería 5, 10, 15, 22 y 30. 22, 22. Exactamente. Y nada, entonces, pues bueno, para eso es importante esta fichita. Luego, las llaves nos sirven para abrir los cofres. Tenemos cofres de una sola llave y estos dos, que son de dos llaves. Evidentemente, si queremos abrir uno de dos cerrojos, necesitamos tener las dos llaves, si no, no se pudiera abrir. Vale, y luego, pues el dinero, que el dinero nos va a dar la oportunidad de comprar una loseta al final de la partida o comprar, pues, sueño para arriba por cada tres monedas. Bueno, entonces, lo primero que hemos dicho, vamos a hacer la creación del sueño. Entonces, esto lo colocamos aquí y todos a la vez vamos a intentar tapar de la mejor manera que nos venga, pues, esa cuadrícula. Pues imaginemos, esta pesadilla que sale aquí con tres ojos rojos, significa que como no la tape con una mano roja de esta, me va a bajar tres. Con lo cual, lo suyo sería intentar taparlo. Vale, imaginemos que yo voy a poner esto por aquí. Luego, aquí tendría esto que es amarillo, pues si lo consigo ponerle esto aquí, pues voy a conseguir un ojo amarillo después. Bueno, el caso es que vamos a ir jugando y vamos a ir colocando entre todos a nuestra velocidad que sea. Y una vez que, por ejemplo, imaginemos que yo esto lo he puesto así, esto lo he puesto así y lo he puesto así y decido que ya lo ha hecho, ¿no? Vale, en el momento en el que el primero lo haya terminado, consideré que ya ha terminado, pues coge inmediatamente, coge el reloj y lo coloca en esta posición y empieza el tiempo a correr. ¿Qué significa? Que durante este tiempo los demás jugadores son, tienen que acabar de montar, pues, su cuadrícula. En el momento en el que se acabe el reloj, si alguien no ha terminado, se queda como se ha terminado y así hacemos el recuerdo. Vale, una vez que ya todos hemos hecho esto, pasamos a la resolución de la composición. Entonces, como hemos dicho, yo aquí tengo un espacio que se me sobresale, con lo cual es uno para abajo y aquí otro que se sale, otro para abajo. Y ahora, ¿qué ganaría? Bueno, pues aquí ganaría el cofre. El cofre, como nos estamos dando cuenta, ahora mismo no tengo ninguna llave, pero imaginemos que yo aquí, o porque estamos en otra ronda, lo que sea, yo ya tengo dos llaves. En este momento, todos los que hayan puesto una mano para coger el cofre, se va a revelar, cada uno paga su llave correspondiente y esto lo vamos a coger. ¿De acuerdo? Todos los jugadores cogeran esto. Si ahí hubiese, en vez de ser un 1, fuese un 2, un por 2, pues yo me llevaría dos veces ese premio. Y por cierto, este es uno de estos y sube los ojitos, o sea, que está bien, ¿no? Yo pensaba, pero es que en estos casi siempre te sale, o por no decir siempre, y en estos pues hasta ahora no me había dado cuenta. El caso es que si yo hubiese todo el que hubiese abierto este cofre, pues nada, sumaría uno y dos para arriba y cogería pues tres monedas. Eso es cada jugador que hubiese puesto lo de recolectar en el cofre. En el caso de que hubiese sido un por 2, pues me hubiese llevado seis monedas y cuatro ojos para arriba. Y ya está, pues si aquí me hubiese puesto, hubiese conseguido esto y esto, aquí me hubiese llevado la ficha azul, aquí me hubiese las dos monedas, aquí la llave y aquí que sale rojo, o sea, la pesadilla y esto, pues en este caso yo había preferido coger la verde por dos en lugar de evitar la pesadilla. Entonces, evidentemente, bajaría ahí. Luego hay losetas, como estamos viendo aquí, que por ejemplo, si esto lo hubiese puesto de esta manera, que no es el caso, pero bueno, si lo hubiese puesto así, aquí tendría el beneficio de recoger esto y además evitaría la pesadilla. Vale, pues nada, cuando ya hemos terminado de repartir todo, pues desde el jugador inicial, digamos que es el que primero terminó de hacer su composición, tiene la opción de comprar una de estas losetas, solo una, o comprar todos los ojitos que quiera por tres monedas. Las losetas que hay aquí cuestan cuatro monedas y solo puede comprar una. Entonces, pues por ejemplo, a lo mejor dice, oye, pues esta loseta me interesa, pues pagaría sus cuatro monedas y se llevaría la loseta. Esta loseta es básica, o sea, básica, no tiene ni luna ni dinero. Pero bueno, otro jugador, y cuando la compra, se le da la vuelta y está disponible. Imaginemos que otro jugador compra esta por cuatro, pero esta al comprarla le va a dar una moneda y además al final de la partida le va a dar una lunita, con lo cual eso va a ser otro punto de victoria para finalizar la partida. Y nada, una vez que hemos terminado, cada uno ya, pues esta loseta la descartaríamos y pues ya cada uno, en función de lo que haya comprado, pues tendrá más losetas, más posibilidades de ir tapando en las siguientes, en futuras rondas. Este jugador, como ha sido el más rápido, quitaría el reloj y sería el encargado de revelar una siguiente tarjeta. Entonces, a la vez 3, pues volveríamos, lo que pasa es que cada uno pues ya va a tener una serie de losetas extra que ha ido comprando a la larga de las diferentes rondas. Luego tenemos diferentes pesadillas, como por ejemplo esta, que sale ahí una loseta en esa pesadilla. Eso significa que si no conseguimos tapar esa pesadilla, la loseta, una loseta de las que no hayamos usado para hacer el cuadrado, la vamos a perder, la vamos a descartar. Y ya está. Luego, pues, ah bueno, también tenemos aquí esto que es amarillo, con el fondo amarillo, y eso significa que todo el que se coloque ahí, para ganar eso, se va a hacer el jugador, el que haya sido más rápido, será el primero en elegir un draft, como un emporio en el bank. Uno, el primero coge la moneda, el siguiente cogería, bueno, la moneda o lo que quiera, de las cuatro cosas que hay aquí, el siguiente cogería otro, el siguiente otro, así hasta que se acaben todos los recursos de estas zonas que hayan puesto su mano. En el caso de que algún jugador haya puesto el 2, pues nada, no es que coja 2 y el siguiente coge 1, sino que coge 1, el otro, 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 y cuando ya han terminado, lo que él ha cogido lo multiplica por 2. Con lo cual, si yo, por ejemplo, si estamos dos jugadores y aquí yo elijo, pues primero la moneda, el otro jugador a lo mejor elige esto, yo elijo esto, y el otro jugador elige esto, como yo he puesto el por 2, ahora es cuando se multiplica, una vez que haya cogido todo, pues cogería otro y otro, porque lo he cogido con el por 2. Y ya está, yo creo que ya no hay nada más, y bueno, sí, aquí tendríamos el número de losetas, que, vamos a ver, ah, sí, en esta loseta sería, esta pesadilla sería el número, bajaríamos el número de ojitos como manos hayamos usado en nuestro rectángulo. O sea, si yo, por ejemplo, esto lo he colocado así, y esta pesadilla no la he tapado, pues tendría que bajar tantos ojos como manos he puesto, en este caso 3, pues bajaría 3. Y ya está, ya todos los demás, pues, diferentes cofres, diferentes pesadillas, diferentes premios que nos vamos llevando a lo largo de estas 8 rondas. Al final de las 8 rondas, contaremos todos los puntos que tenemos en función de dónde hemos llegado con el ojo, en función de dónde hemos llegado aquí, y de las losetas que conservemos, y ese número de luna, pues será el que nos indique cuántos puntos de historia tengamos, y con lo cual nos dirá quién es el ganador de este juego. Y ya está, esto es Dream Runners, un familiar que ya he visto que es bastante sencillito, que ya está a la venta hace poquito, una novedad de Zacatrus y de Brain Picnic. Muy familiar, muy sencillo, en el que tenemos que usar mucho nuestra precisión espacial por el tema de que estamos viendo ahí en la cuadrícula lo que tenemos que tapar y a la vez con nuestras losetas, intentar tapar de la mejor manera para llevarnos la mejor recompensa y que no nos bajen muchos ojitos para no despertarnos, porque si despertamos automáticamente quedamos fuera de la partida. Y además, con ese estrés de que tienes que intentar hacerlo lo más rápido posible y de la mejor manera, porque como alguien lo haga antes que tú, para empezar es que ya va a ser el jugador, entre comillas, inicial a la hora de comprar una loseta, a la hora de elegir una zona de recolectar el primero. En el caso de que haya cuatro cosas y seamos tres jugadores, pues si eres el primero te va a llevar más recursos que otro, por ser el primero. Entonces, todo eso hace que tengas un estrés brutal de, tengo que tapar esto, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, ya has visto que alguien ha cogido el reloj, da igual, voy a empezar a tapar aunque no sea, porque es que si no hago mi cuadrícula perfecta es que encima voy a perder más porque me han faltado huecos o me están sobrando huecos. O sea, ese estrés que te da el juego, que no eres capaz de cerrar la cuadrícula, porque claro, cuando tú estás aquí tú solico y dices, bueno, venga, pues a priori, ¿no? Dices, uy, qué sencillito, ¿no? Voy a poner aquí mi ficha, voy tapando, vale, tengo que poner esto aquí, quiero este recurso, no sé qué. Entonces, eso desaparece, porque en cuanto alguno de la mesa sea raudo y veloz, ya eso de la P en este juego no aparece por ninguna parte, porque ahora eso sí, si todos estáis súper tranquilos, nadie tiene brisa, pero al final siempre va a haber alguien que va a ser el primero y ahora va a poner, mira, se acabó, tiene, no sé si dura 30 segundos, lo que dure, tiene lo que dura el reloj para terminar y es como, madre mía, no me da tiempo o quitas todo porque es que esto no va por ninguna parte, estoy tapando las pesadillas con lo verde, no estoy cogiendo recursos que quiero, estoy cogiendo nada más que fichas blancas, al final es un estrés brutal por la, por esta variable, por esta variable del reloj de arena, porque al final, pues eso, hace que el juego, pues sea muy dinámico y no pase, pues eso de que a lo mejor yo ya he terminado de montar mi este y ahora tengo que esperar a los demás jugadores a que terminen su cuadrícula, no, yo he terminado y además que le he metido la presión de que estoy mirando todo el rato el reloj para en cuanto, ¡eh, se acabó! Nadie más puede poner más fichas ni mover ni nada, y ahora vamos a hacer el recuento y ahora, pues lo que hemos visto, ¿no? Entonces, creo que eso, o sea, creo no, eso me ha gustado mucho del juego, ¿no? Porque te mantiene en esa tensión, en esa rapidez y al final hace que, pues eso, que el entreturno, además de que es un juego simultáneo, o sea, no hay entreturno, pero es verdad que una vez que has terminado tu cuadrícula, es como que no vas a esperar realmente nada y luego a la hora de ganar los recursos, como he explicado, es todo simultáneo, entonces como que va a volar, el juego va a volar. Como dice la caja, son unos 30 minutos, más o menos. De hecho, en la caja por delante ponía 30 y por detrás pone 40, pero bueno, el caso es que no sé si serán 30 minutos o 40, pero yo creo que el juego son menos de 30 minutos cada partida sin problema. Y además, es un juego, como dice la caja, a partir de 8 años es muy apto para todo tipo de público, no hace falta ser un jugón, como he dicho al principio del vídeo, es un familiar, muy sencillo y asequible para cualquier tipo de jugador, o sea, vosotros tenéis amigos y tal que quieren que jueguen algún jueguecillo para ir empezando y tal, yo creo que este juego es idóneo por todo lo que estamos hablando, porque no va a tener entreturnos, es simultáneo y además tiene esa chispa de estrés que te mantiene vivo en el juego y no te ayuda a que, bueno, pues si no te interesa mucho el juego, a veces pues la gente se pone con el móvil o se pone a hablar, no. En este juego esas cosas es imposible. Entonces, tiene todos esos ingredientes para que a alguien que no ha jugado nunca un juego de mesa le ponga este juego, no se escape, no se vaya de la partida. O sea, no hay ningún momento en el que pueda decir, me estoy aburriendo, me quiero salir. No. Tienes que estar centrado a lo largo de las ocho rondas y al final de las ocho rondas, pues el que tenga dos puntos de victoria sería el ganador de este, pues, Dream Runner. Y ya está, a la hora de la escalabilidad del juego, nosotros, Francis y yo lo hemos jugado a dos jugadores y funciona muy bien, pero es verdad que yo considero, aunque no lo hayamos probado a 3 y 4, creo que el juego funciona perfecto, tanto a 2 a 3 y 4, por todo lo que vengo diciendo, porque al ser un juego simultáneo, no hay entre turnos y no hay nada y al final no echamos nada de menos cuando jugamos 4, ni cuando jugamos 2. Entonces, yo lo recomiendo a cualquier número de jugadores que la caja luego lo dice. Es verdad que hay algunos juegos que dice, oye, pues este a 2 es más flojito o a 4 explota o cosas así, ¿no? Pero este juego yo creo que da igual cuando a 2, a 3, a 4, que funciona pues como un reloj. Y nada, dejadme en los comentarios qué os parece este Dream Runner, si lo habéis jugado, si ya lo habéis visto, si lo tenéis ya en casa, aunque sea, vamos, acabáis de salir a la venta, si habéis tenido experiencia con esto, si pensáis como yo, o estresa el tema de, madre mía, coge el reloj, no sé qué, si siempre sois los primeros, si siempre jugáis con gente que, bueno, siempre no tenéis problema en coger el reloj. Eso sí que es verdad que a lo mejor la primera partida, cuando enseñamos a algún jugador diciendo eso, como vosotros que le estáis explicando el juego, ya se supone que habéis jugado alguna vez, o a lo mejor no, simplemente, bueno, tenemos el juego y es la primera partida para todos, pues ahí perfecto, ¿no? Pero es verdad que puede ser que si tú ya has jugado una partida, tengas un pelín de ventaja a la hora de, pues más o menos saber dónde colocar y tener esa visión periférica de, bueno, pues ahí están estos cofres, puedo ganar esto, están estas pesadillas, pero bueno, si le expliquéis desde el principio todas las pantallitas y todos los secretos, o sea, todas las pesadillas que hay, en principio partid todos con el mismo nivel, con la misma ventaja. Y ya está, lo de siempre, que dejéis en los comentarios ese feedback que siempre os pedimos y nada, que si os gusta el vídeo, a me gusta, que nos gusta que le deis a me gusta a los vídeos, que nos ponemos contentos cuando vemos ahí un me gusta, así que a me gusta. Y nada, si os ha llegado al vídeo y no estaréis suscritos, suscribiros al canal y darle a la campanita para que lleguen las notificaciones y seguirnos por las redes sociales, que siempre las dejamos aquí debajo, de Twitter, Instagram y Facebook. Y lo dicho jugones, que nos vemos en el siguiente vídeo.